Liturgia de las Horas Miércoles de la séptima semana del tiempo de Pascua, Salterio 3, 19 de mayo, hora nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Salvador del mundo, Señor de los ángeles, por tu gloriosa la muerte venciste. Oh, Señor, consérvanos los dones amables que con sufrimientos tú nos mereciste. Y a quienes a precio de dolor salvaste, llévalos al cielo para que te alaben. Llévanos a todos, Señor, suplicámosle, pues que nos hiciste reino de tu Padre. Amén. Salmodia. Aleluya. 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 Salmo 118 105-112 Himno a la ley divina Lámpara es tu palabra para mis pasos, luces mi sendero. Lo juro y lo cumpliré, guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido, Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio. Enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvié de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua. La alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 69 Dios mío, ven en mi auxilio. Dios mío, dignate librarme, Señor, date prisa en socorrerme. Sufran una derrota innominiosa los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda afrentados los que traman mi daño. Que se retiren avergonzados los que se ríen de mí. Alégrense y gocen conmigo todos los que te buscan. Y digan siempre, Dios es grande los que desean tu salvación. Yo soy pobre y desdichado, Dios mío, socórreme, que tú eres mi auxilio y mi liberación. Señor, no tardes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 74 El Señor Juez Supremo Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, invocando tu nombre, pregonando tus maravillas. Cuando elija la ocasión, yo juzgaré rectamente. Aunque tiembre la tierra con sus habitantes, yo he afianzado sus columnas. Digo a los astanciosos, no os jactéis. A los malvados, no hacéis latestus. No alcéis latestus contra el cielo. No digáis insolencias contra la roca. La justicia no vendrá ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto, ni de los montes. Solo Dios gobierna, a uno humilla, a otro ensalza. El Señor tiene una copa en la mano, un vaso lleno de vino drogado. Lo da a beber hasta las heces, a todos los malvados de la tierra. Y yo siempre proclamaré tu grandeza, y tañeré para el Dios de Jacob. Derribaré el poder de los malvados, y se alzará el poder del justo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura de la Carta a los Efesios 4, 23, 24 Renovaos en la mente y en el espíritu, y vestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdadera. Quédate con nosotros, Señor. Aleluya, porque ya es tarde. Aleluya. Oremos, Dios misericordioso, concede a tu iglesia, congregada por el Espíritu Santo, que se entregue plenamente a ti, y que vivas siempre unificada por el amor, según tú se lo has mandado, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.